He estado solo, hago una victoria de completar, listo. Buen intento. Estoy buscando un Mino. Estoy dispuesto a cambiar mi Buzzi por él. No es potente, pero mi Buzzi... ...tiene gran potencia. Encuentra un Mino, vale. Vamos a conseguirle un Mino. A ver qué tal. ¿No me dejas escapar? Velocía y precisión. Si me pego un ataque rápido, golpe rápido. Me lo veía bien. Venga, sí. Sí. Qué mal. Qué mal. Oye. ¿Qué? ¿Pero qué crimen fue este? ¿Pero qué crimen fue este? ¿Qué atraco? ¿Pero? Fue un atraco... fue un atraco. Fue un atraco mal armada, pero... Vaya. Hola wechin. ¿Cómo va? ¡Gracias! Fruta canul, resta los 11% de la... pero de Jami Kerry, mi hermana mía, me he encontrado... me he enterado de que fuiste tú quien presentó su queja sobre que los minerales no eran suficientemente brillantes Sé que hemos tenido una diferencia desde que éramos pequeños, pero me gustaría hablar sobre esto en... Me parece que el resto de la carta está rayada Un bocito de peluche Caja Un Fitget Spinners ¡Spinner! ¡Fruita fin! ¡Fruita fin! No conquistas nada con una ensalada ¿Un Biesel? ¿Dónde? ¿Qué pasa acá en la base? Si el calor persiste, de pronto habrá un campo de parómetro Ah, es que me acuerdo de que estos chistes en inglés eran malísimos Este hombre debería recibir un premio Este hombre debería recibir un premio, destaca en su campo ¡Pero no está atrapado! ¡Fruita fin! 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 Y aparte que pegan... ¿Cuánto? De uno a tres veces y casi siempre pega uno. Bien, 90 de precisión. Es malísimo. Oh, oh. Vale. Pa' atrás. Vamos a retroceder un poco. Ah, deja de tirarme, deja. Dios mío, hombre. Ya, basta. Rogido poderoso. Au. Escurridizo. No llego, ¿verdad? Me curo mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué crimen! ¡Qué crimen! Vale. Forkodal 7. Gracias por eso. Pensé que no lo iba a contar. Iba a ser yo. Estaba trabajando tranquilamente en este cerco cuando de repente ese bisel se me acercó por sorpresa. De cualquier manera, gracias por ayudarme. De nada, Perry. No debo poder ayudar. Ya que estabas trabajando en ese cerco, ¿no sería de casualidad el herrero Perry? El único e inigualable. No hay mejor herrero por aquí. Pero, ¿quién lo pregunta? Mi nombre es Flash. Vengo a buscarla de parte de Riegel. Ah, para que te instale el recolector de esencia, ¿no? Perfecto. Me pongo manos a la obra, entonces. Ven, vamos a mi taller. Aquí estamos. Bienvenidlas a mi taller. Exclamación. Mientras el taller, debes estar bastante ocupado. Ah, sí que lo estoy. He estado haciendo spinner día y noche durante las últimas semanas. Soy uno de los pocos que trabaja para Lux Solis y tiene la habilidad suficiente para hacer spinners. Sí, sí. He trabajado... He estado trabajando duro, pero puedo ayudarte con tu guantelete. Estoy bastante familiarizado con la tecnología de Lux Solis, por lo que no debería llevarme mucho a instalar el módulo. Gracias. Aquí está mi guantelete. Y aquí está el módulo. Gracias. Mientras tanto, puedes usar este guantelete de sobra. Gracias. Mientras trabajo en tu guantelete, ¿por qué no visitas la biblioteca de aquí para tomar algunos libros útiles que sin duda te ayudarían en tu aventura? ¿Puedes preguntarle a mi hermano pequeño? Es un ratón de biblioteca. Él sabrá dónde encontrar los libros. Vuelve cuando los hayas leído todos. Estoy seguro que para ese entonces estarás listo. Vale, iremos a echarle un vistazo a la biblioteca. ¡Nerd! Muchos libros, cosas, o el tipo de que no teníamos ninguna tecnología en este pueblo. Pero los tiempos están cambiando. Hay que leerlos todos. Dormí, momento. Oh, no. El asesino de partidas. El casi asesino de partidas. Ah, que no he curado. Que no he curado más bichos. Vaya. Mira, de verdad me encanta lo bien animado que están las habilidades. Son muy bonitas. Son elegantes. Vale, ahora vamos. Ahora vamos. Piedra fénix. Ah, estos son para revivir a los... A los moscos. Vale, aquí hay un piro. Eh, vamos a hacer la opción. Oh, no. Ternura. Esto me es demasiado tierno. ¿Qué voy a hacer? Es demasiado tierno. Y por qué le pega un crítico ahora, Farquaad Man. Aveja venenosa. Por fin. Sí, claro. Vamos a tener un... Vamos a tener un bisel... Un bisel potente. Adiós. Vale, vamos a ponerte velocidad. Vamos a poner esos puntitos en algún lado. Vale, Farquaad. Lo mate. Vamos a poner el host. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. No, no. Vuevo. No. No, no. No damagedlo ahí. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en el Budget. Muy bien Ya después vamos a ver Cómo pillar el Tuddle Me tiene pista De que no lo voy a poder pillar Por lo menos por ahora Claro Toma, llévate este bonito De nivel 5 Que está envenenado Y le queda poca vida Cuidado de mi Busy Busy está en buenas manos Esquivaré El primero De cada 4 movimientos De cambio de estado Lanzados contra él Pero es que estándar Oh, duermi Pues sí Ahora vamos a ver estos Cosas netas de limón Mira, solamente voy a conservar ese En caso de que de repente Me digan Oh, sí, cosa Es bonito Y Me gustaría ver Cómo está de nuevo Aroma pestos Estaba estudiando mucho Para así unirme A Luxolis Y volverme A un entrenador fuerte Pero los libros Que me han remedido Son muy complejos Ahora estoy buscando Manual específico Para el principiante Escuché que El Bases de Coromón Está en algún Lugar en esta biblioteca Pero no lo puedo encontrar Historia del tiempo Jardinería Sección de fantasía Me encantan estos libros A mí también Sección de fantasía Sección de fantasía Habrá Pocos siniestros Para mí Ah, venga Puedo con todo Granja Coromón 2084 La naranja Es robótica Muy bien Muy bien Tantos libros interesantes Aquí No sé Cual será el próximo Que leeré Detectives El mayordomo Ser culpable Cómo sabe Cómo le hace La edición de historia Es mi favorita Puedo encontrar Algunos libros Que son más viejos Que la misma velúa Para que podamos Aprender de nuestros errores Los libros para niños Están aquí Soy un poco mayor Para eso Oye Los libros para niños Siempre son entretenidos Que va a ser El principito Por ejemplo Prefiero descubrirlo Por mi cuenta No le cuesta Spoilearse Es diminuto ¿Por qué se supone Que es? Estúpe Bueno Spanish You are alone ¿Pero cuál es el problema? ¿Está bien? I am longswarding Now Because of you Oh I hope you Freaking enjoy The longsword It's really fun But again It is not my main build Because my main build Is obviously Heavy bowgun But Longsword It's freaking anime Style And it was really good When I tried The only problem Is that Actually Especially when you pull Off the Hellbreaker Sí Pero Piénsalo por el hecho De que Se ve como Un Como libro para niños Por ejemplo Acá en Chile Existía Un Una saga de libros Llamada Papelucho Que es justamente Un Es un Por así hacerlo Es un tipo de Son libros para niños Pero Son más para todas las edades Enfocados en los niños Principalmente Pero es Agradable a la lectura Es aprender a ver El mundo a través de un niño I mean Yeah The longsword It's really cool And And Ah In Rise When you When you get The 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 They're Really Fun To 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 pull Out Every now And then ¿Quieres algo? Sí Perrin me dijo Que podría Aller libros Para entrenadores Novatos Aquí ¿Sabes dónde Puedo hallar? They are Yes They are Ah Mi hermano Perrin Yo soy Merrin ¿Y cómo se llama el otro? Kerrin Qué rico Kimochi No tiene el poder de consumir Toku The Hammer You have Vertical Spin Vertical Spin En Kumano Uh That Sounds Fancy Por leer Todos Todos Estos Libros Dice Que Debería Contribuir Al Pueblo En Cambio Lo está Trabajando En Su Junque Todo El Día ¿De qué Sirve Eso? ¿Acaso No es La Pluma Más Fuerte Que La Espada No me Ente De los Libros Parece Que Te he Juzgado Mal Déjame Ayudarte A Conseguir Esos Libros Pero Investigadores De Campo Pues Yo Conozco Algunos Que Serían Ideales Esto Sería Uno Ah ¿Uno vas Por aquí? ¿Bases De Coromon? No Eso es Demasiado Básico Pero Quizás Le puede Servir A Otra Persona ¿Qué es Este Game Que Estás Per Minutes Became Wow ¿Qué? Este Game Que Estás Per Minutes Became Minutes Ah It's In Spanish Actually So I'm Just Enjoying It Because I Want To Spanish Series It Sounds Fast As Fun Yeah It's Because It's My Main Language It Is Easier For Me To Read On Spanish Because You Know I Speak Spanish But Yeah This Is Coromon It's One Of The Many Monster Catchers Games That I Know And It's Pretty Cool Actually If You Like The Idea Of Monster Catching Like Pokemon Wise But Without Playing The Nefarious Pokemon Video Games This Is One Of My Recommendations Also I Can Recommendate Monster Sanctuary Cassette Beasts Even Temtem But If You Want To Start With Something I Think Coromon Is Really Going To Start Even More At The Verge Of I Might Take If Though I Don't Like Pokemon That Much It's Fine This Is Actually Not Pokemon It's The Base Of The Genre But It's Not The Same Thing It Has A Lot Of Similitudes But It's Not The Same Thing I Mean Found A Spanish Speaker Who Can Talk Faster Than A Cuban No No Cuban Cubans Are Ninerish That's Real I Mean I Can Speak Really Fast But Usually I Don't Do It Because I Need To Be Not Tired My Brain Needs To Be 100% Working And Usually That Doesn't Happen Very Often Aquí Esta La Última Si Te Lees Todo Esto Ya Sabras Todo Lo Que Un Entenador Novato Deberías Saber Quizá Incluso Pueda Superar El Cuestionario De Jebediah Al Que Ah Fuck Solo Pasar Tiempo En la sala De Lectura Bien Aquí Tienes Manual De Entrenador Manual Coromon Manual De Potencial Manual Estadístico Es Mucho Material De Lectura Estudia Bien Y Llegarás A ser Uno De De Mejores Investigadores De Campo Me Me Tanto De Otros Libros Que Puedan Ser Útiles Para Ti Y Entonces Te Mandaré Un Mensaje Para Avisarte En Ecos Per Yes Ok Adiós ¿Encontraste el manual? Muchas gracias Comenzaré a estudiar ahora mismo Toma Quédate con esto Como recompensa Aún falta tiempo Para que yo pueda usarlo Fruta Oki Incrementa el ataque de Coromon En estado crítico Incrementa la defensa de Coromon En estado crítico Tenemos una cápsula Primera cápsula ¿Qué tenemos? Enseña Entrenamiento ágil A un Coromon Detalles de la habilidad Prepara el cuerpo Para aumentar la velocidad Del usuario Interesante No puedo leerlos todos Jebedaya me enseñó Ah, me desafió Un duelo de ingenio Al menos Ahora sé Que aún no estoy lista Para ser entrenador Spinner Truco Uh Spinner Truco Vale Jebedaya Hola Ya me desocupé Hola gato Hola guachín ¿Cómo va? ¿Por qué vas a un libro Sobre tu cabeza? ¿Qué querés decir? Solo la persona La persona más inteligente Del pueblo Puede usar este sombrero Increíble Creo que lo estás observando ¿Crees que debería ser Tu gol Que lo lleve puesta? Creo que me quedaría bien Bien Pero primero Tendrás que derrotarme Pero eso será imposible Porque yo soy La persona más inteligente De por aquí Lamentablemente Para ti Yo no soy De por aquí Y te lo demostras Haciéndote A una batalla Una batalla De cromón En una biblioteca Estaba buscando En Eneva Si había Preventa Del 24x1 No ese tipo de batalla Veremos Veremos quién es Más eructivo ¿Qué dices? Adelante Y veré Si sabes más que yo Allá vamos ¿Cuántos tipos existen? Trece Correcto Existen siete tipos De cromones Además de seis tipos De habilidades La siguiente Es una regla Para los entrenadores De velúa Un entrenador Puede llevar seis coromones A la vez Verdadero El tipo Fantasma Es eficaz Contra Fantasma ¿Cuántas especies De coromones En total Se conocen Hasta el momento En velúa 150 Estoy entre estos dos Pero es que son especies ¿Serán incluidos Los potentes Y los perfectos? Fue un buen intento No me pueden decir Que no fue un buen intento Vale Vamos a leer Manual de efectividades Vale Entonces los tipos son Eléctrico Fantasma Arena Fuego Hielo Y agua ¿Qué plagio? ¿El plagio es esto? Es un buen plagio De hecho Es un plagio Bien hecho Plagio Bueno Plagio No tanto No se llama Palwell En primer lugar Es un buen Monster Catcher Es su propia cosa Es entretenido Y tiene Cosas que a mí Me gustaron mucho Piensa que le eché 27 horas Antes de decidir Hacer una serie En español De esto 27 horas Porque salió La 1.2 Que no le alcancé A jugar Le hicieron Un montón De arreglos Agregaron Un montón De cosas Y parece Que va a llovizar Mira las nubes Parece que va a llovizar Pronto Es entretenido Me gustó mucho Vale Y estas son Solo habilidades Habilidad Mágica Siniestro Pesado Aire Veneno Y corte Manual de dificultades Es que no quiero Leer tanto Tengo que leer Tanto 122 Vale Son 122 Tipos Hasta 6 Coromón Siempre acepta El desafío De otro entrenador Los entrenadores No pueden capturar El Coromón De otro entrenador Ah no Ah no Mucho texto Si Ojalá hubiera Un TLD Acá Pero no existe Parece Físicos y especiales Mira por lo menos Hay separación Aquí también Físicos y especiales Estadísticas básicas Continuación Puntos de experiencia Como streamer Los párrafos De más Las líneas Asustan Pero yo puedo Leer un poquito Más Potenciales Estándar Potente Y perfecto Vale Ahora sí Voy a reventarte El daño Realizado Siempre se ve Determinado Por la estadística De ataque Falso Porque existe Físico y especial La estadística De velocidad De un Coromón Determina Su probabilidad De crítico Falso Velocidad El orden De ataque Falso El tipo veneno Es eficaz Contra Normal Será Correcto Vale El tipo veneno Es muy eficaz Contra Ninguno ¿Cuántas variaciones De potencial Existen? 21 Porque son 21 potenciales ¿O no? No Son 7 Son 7 Son No Son Bueno Vamos Impresionante Que te cambien Las preguntas Daños El daño Realizado Siempre se ve Por determinado Falso ¿Cuántas variaciones De potencial Existen? 21 ¿Verdad? ¿Cuántas especies De coromón Existen 122 Regla De entrenador Capturar No Falso El tipo Agua Es eficaz Contra Fuego ¿Cuántos tipos Existen? Bueno Un entrenador Terratatú Acepto Estadística De velocidad Determina Probabilidad De golpe Crítico Falso 8 Existen Tipos Que solo Pueden Encontrarse En habilidades Verdaderos Los coromón Con diferente Potencial Difieren Únicamente De su Pariencia Falso Porque también Tienen Estadísticas El tipo Mágico Es eficaz Contra Eh ¿Siniestro? No Vamos Otra vez Coromón Con diferente Potencial Difieren Únicamente En apariencia Falso Los botes De hoyo Cuántas Aparecciones De potenciales 21 Tipo arena Es eficaz Contra Eléctrico Cuántas Especies De coromón Trae 6122 Eh Estudan Habilidades Verdadero El tipo Aire Es eficaz Contra Fuego Correcto Falso Falso Acepto El daño Siempre se ve Realizo Falso ¿Cuántos tipos Existen Tres Los entrenadores Pueden capturar Falso ¿Me has vencido? Sabión Y llévate esto también Eh Para que puedas Compartir tu experiencia Con otras personas Que más perezosa Por fin Por fin Tenemos un repartir Experiencia Por fin Tenemos un repartir Experiencia Por fin Tenemos un repartir Experiencia Por fin 20% De experiencia Cuando el portador No participa En batalla ¿A quién se la ponemos? ¿A quién le echamos? Le tiramos a Farquaad Pongámosle El coso a Farquaad ¿Tú evolucionas? Tú tienes dos fases Tú tienes dos fases Tú tienes una fase Tú tienes una fase Te falta una fase Espérate ¿Y esto? Ah, para ver los objetos Vale ¿Estamos listos? Supongo ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa? 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 Por suerte el campo de Luxoli se está cerca una vez que NOAA termine el transportador Una vez que el NOAA de transportador esté en línea, vamos a viajar inmediatamente Gracias por pasarte, que estés bien Un gusto Que vaya bien Que descanses Vale, hidratación ambiental Me encanta la gentilería, sobre todo plantar frutas La maceta de Luxolis hace a mi hobby mucho más fácil Puedes encontrarla en todas partes y cualquiera puede usarlo Tan solo planta una fruta El Z lo hace por ti, el fruto ya está aquí ¿Qué fruta plantamos en estado crítico? No tengo... Ninguna, de momento no tengo ninguna que me interese La naturaleza ha rodeado cosas alto Pero feliz vida Muy bien, maní No tengo nunca que me interese No tengo ninguna que me interese Drone de fruta Espera Espera Esto es nuevo ¿Qué es esto? Mi madre Estoy viendo Jujutsu Kaisen Me ha pasado mucho Pero está buena Me parece Man Wow Los Jujus Ah, mi paquete Pobrecito ¿Eh? ¿Qué paquete? Lo siento Por un momento pensé que eras otra persona No, pero no Estoy trabajando en un teletransportador Que conectará a High Vale A la red de viaje rápido de Belua Todavía estoy esperando Las últimas partes que necesito Para completar el teletransportador Las encargué al campo de Lux Solis Hace tiempo El paquete ya debería haber llegado Quizás ¿Estarías dispuesto a ayudarme? ¿Podrías averiguar ¿Qué estás reteniendo mi paquete? Claro Te ayudaré Gracias Ve las piezas en la tienda Del campo de Lux Solis Quizás podrías empezar por allí Estaré en mi taller Haciendo los últimos ajustes Te estaré A ver A comer Ahí te la ves Buen provecho Mi madre tiene un taller en el sótano Eso Era una de las razones Por las que este pueblo Sigue avanzando tecnológicamente Ahora está tan concentrado En su trabajo Que no notan las consecuencias De tener un teletransportador En High Vale Quizás el progreso No siempre es algo bueno Señora ¿Qué sabe? No se meta El progreso está bien Fruta pomo Fruta pomo Reciente mi nieto guantelete El recolector de esencia Ya está instalado Y listo por usarse Primero me quedaré El guantelete de repuesto He instalado otro módulo para ti El módulo empujar Cosía era un regalo de mi parte Let's go Puedes mejorar tu guantelete Con varios módulos El que instalé para ti Te da la fuerza de un herrero Puedes empujar cualquier cosa Que esté en tu camino Como troncos y rocas sueltas Solo presiona el botón De acción secundaria Para activar tu módulo Actual seleccionado Vale Vale Él llama Never Ellos Están Sí Hace Un Mes Es In Un 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 Gracias Gracias Muchas gracias Esto sí, un quality of life gigante Eres entrenador, ¿no puedo pedirte un pequeño favor? ¿De qué trata? Hace un tiempo un entrenador que iba de paso dejó mucho su burmix a nuestro cuidado Pero se volvieron muy agresivos cuando evolucionaron la pisa y simplemente salieron volando de nuestro corral Son una amenaza para el pueblo y me siento responsable Hasta se entran en las casas de la gente Como tú eres unique entrenador en el pueblo en este momento, ¿podrías encargarte de los seis por mí? Yo me encargo Por favor, vuelve a verme en el centro de entrenadores cuando te hayas ocupado de ellos A pegarse Vale, a Farquaad no lo tengo que meter No tenemos que meter a Farquaad en combate Hay que acordarse de eso Porque si no lo metemos en combate va a ganar experiencia Venga, ponio, puedes hacerlo Venga sí ¡Venga, vamos a llevar dispuesto! ¡Venga, vamos a llevar la serva de agua! No vamos a llevar las dos ¡Venga, vamos a llevar la serva! Toca deshonear muy fuerte Beezle, Beezle Venga, pone Oh, no puede ser, aquí está lo que da ganar, está en oferta A costarse Buen tanque, eh, aerodinemizar Buen tanque Buen tanque Vale, a curarse después de cada pelea Perfecto Colaborar en el centro de entrenadores es genial Puedes ver como Cormante todo Eres una niña agradable Fruta Frutagao Leí mal Mi cerebro hizo un Frutaganul Este pueblo no tuvo centro de entrenadores durante mucho tiempo Por eso hemos hecho uno Así podemos ayudar a los entrenadores que pasan Y eso es Coromon Amo cuando viene Nina Espero que esté aquí por mí Son unos niños que se quieren mucho Estos Coromon Estos Coromon parecen tan fáciles Tan felices Vaya, mi cerebro está un poco apagado Perdón Tan felices Caminando libremente por el campo Nunca me atrevería a meterlos en spinner Quiero decir Cómo pueden llegar A entrar en uno Simple Le haces así Fua Y entra Lo agarras por el cuello Casi No, vamos a poner un poquito más Quiero un poquito más 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 Es que está entretenido el juego Mia mia A ver Viggo 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 No puede ser No puede ser No puede ser Hay que hacer una fiesta Acaba de pegar tres veces Ahora va a fallar todo, cierto? No lo mata Lo mata Lo mata No puede ser No puede ser Johnny Sins aquí carreando como un campeón Centro pedazo tan caro Muy bien Estrés Con estrés Ajá Te robó una fruta Dalí No puede ser cabezca en casa ¡Ehhh! Aroma miedoso He estado sembrando y llorando Por tanto tiempo Que hasta mi esposa piensa que he enloquecido Pero soy un hombre de tierra Tengo bastante disciplina Y adaptarme a este trabajo Y para adaptarme a este trabajo Me dejé crecer la barba Si termino todas las tareas Y todo está listo y bien hecho Llega la fiesta de la cosecha Y es hora de divertirse Pasamos casi toda nuestra vida viviendo En este pequeño paraíso Nos agrada tanto Que viviremos el resto aquí Un pastel en el horno Un pastel en el horno Y una abeja en la habitación Eh, un cupón Vizel, weasel Vizel, weasel Vizel, weasel Ah, bueno Era demasiado bueno para ser cierto No No Que la va a picar O no En este mundo Será algo similar A lo que explican En En si, ¿no? Yo creería que no Porque tiene toda la Porque parece demasiado lógico De que los Kormons son Cosas creadas por Otras entidades Aparte de los De los humanos A menos de que también Los humanos seamos Sean Kormons En este aspecto Johnny Sins Está Man Cuidado Bueno Antes lo digo Antes me humillan Público Vale No ha fallado Potencial Cuidadito Que Sins Está empezando Para carrear Como un camión Vale Eh ¿Cómo era lo de Lo de evolución? ¿Evolucionaban Solo? ¿O uno podía Porque no me acuerdo Venga Sins Uno más Ah El que me falta Está acá afuera Bueno Venga Venga Voy a enseñar Tapicelear No importa Eh Furia Venga Hombre Uno Perfecto Listo Otro Otro ¿Qué? ¿Qué? Enlograron Contrarlo 6 Bizzles Es bueno oírlo Muchas gracias por tu ayuda No tenemos mucho Pero puedo darte Este disco apestoso Como recompensa Si se lo das al primer cromón en tu equipo Te ayudará a repeler Un cromón salvaje Claro, lo haré Chao Vale, ahora vamos a ayudar a Noah Creo Vamos a ir a buscar el El cozzini Del TP Ah, ahora puedo hacer esto Uh, me he empujado Aroma tóxico Aroma proteico Aroma cargado Me están dando colonias Es decir, te parece buena idea De que sin problema Me pueden saltar a la cara Bichos de nivel 3 Cuando claramente estoy en nivel Bueno, bastante alto Para la media Sen también tiene dos fases más Más evolutiva Hola de nuevo ¿Quieres ver que tan fuerte Se ha vuelto tu mino? No La verdad es que no Ah, bueno Es nivel 7 Anda Vale Casi lo guanchoteo Man Casi lo guanchoteo ¿Por qué no lo guanchotea? Faltó tan poco Claro Y este mino no falla ¿Verdad? Ese 90% de previsión No existe Se le incrementa potencial Vale Vamos a ponerle velocidad Un montón de velocidad Vamos a ponerle un par de puntos de ataque Que hay un par de especial Necesito entrenar un poco más Necesito entrenar un poco más Espero que Buzzi está bien Ay, ¿cómo te lo explico? Digamos que está bien ¿Ok? Digamos que está bien Es más Lo voy a dejar en un lugar En donde no se puede En donde no se pueda lastimar Y ya está Mi mano puede comprar Todo lo que quiera Porque se ha convertido En un investigador De campo exitosa Por eso estoy siguiendo Sus pasos Muy bien Bien hecho Un consejo Para investigadores De campo nuevo Bueno Yo una vez Olvide que tenía que ir A hacer una misión Pero entonces Me acordé que podía revisar Mi diario En el menú Donde tenía que ir Y presto Muy bien Funciona ¿Será que realmente Estos tipos son los malos? Hola Cblast Nueva me envió aquí Dijo que Te encargó un paquete Pero que aún no ha llegado Ah, cierto Casi me olvidaba de eso Hace poco lo envié El paquete no tuvo Que haber llegado muy lejos Ya debería estar llegando Si el paquete No se ha entregado todavía Entonces debe estar En algún lugar Entre aquí y Highville No puedo dejar Desentendida la tienda Pero quizá Puedes echar un vistazo Para el parque radiante Pues sí O sea Sería Bastante Esperable Pero igual Sería interesante Ah Cartero Ah Disculpa que te haya alarmado Pensé que era un coromón salvaje Había saltado sobre mí Perdón Solo te atacan si caminas Por la hierba alta ¿No tienes tu propio coromón Para combatir con ellos? Sí tengo Pero olvidé traer pasteles curativos Para ellos Y era todo Mi equipo se debilitó No puedo avanzar más A través de la hierba alta Estoy atrapado aquí Me voy a poder entregar este paquete ¿Pero es el paquete de Noah? Sí Pero nunca llegaré Mientras mis coromones Están delirteados Oh soy tan estúpido Podría acompañarte a través de la hierba Y así podrías en el centro De entrenadores de Highville En camino Vale Venga Sen Solo tienes que No pegarte Por un rato Pero es un Suburmy No 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 voy a No voy a dejarme caer En la tentación Por un Suburmy Vale Llegamos Muchas gracias ¿Quién del paquete? Ah sí Ya está bastante atrasado Podrías entregar el paquete de Noah Por mí De esa manera Puedo ponerme al día Con mis otras entregas ¿Puedo hacer eso? Genial Aquí tienes el paquete Has recibido el paquete de Noah Oh ¿Qué tengo en mi bolsillo? Un retornador Lux ¿Ha estado conmigo Todo este tiempo? Mira que hora es Tengo que irme Gracias de nuevo Ya está entonces ¿Será subnormal? ¿Será un cartero especial? Vale Noah Te tengo Tengo un Paquetito Para vos Esta es para vos ¿Tienes alguna noticia? Pues sí El encargado envió el paquete Pero el repartidor Se ofreció un retazo En Parque Radiante ¿Qué ocurrió? Se olvidó Los pasteles curativos Y tenía todo Y todo su equipo Se debilitó Error de principio Creo que Le sucedió el paquete Me lo dio a mí Tengo el paquete justo aquí Esto es genial Con estas partes Tendré la máquina lista Y funcionando En poco tiempo Me pondré a trabajar ahora Ya pasó demasiado tiempo Y eso es todo Todas las partes Están finalmente instaladas Últimas calibraciones Y listo Ya debería estar Completamente funcionando Así Tendré la máquina 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 Tendré la máquina